fecha marzo 28 del 2011 vivo en alicante ahora sí que vamos a tratar de ayudar hoy a Yolanda lo primero es dejar de fumar ¿fumar? ¿tiene ahí un cigarrillo? lo tengo que liar y el mechero, préstimelo lo tengo que liar el cigarrillo, yo lo voy liando si quiero porque fumo poco pero lo tengo enrabietado, lo tengo muy 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 pilla y me está alguna vez he conseguido por mí misma pero últimamente parece como que hay algo en mí que no quiere atender entonces bueno pues ese sí que me gustaría de alguna manera un poquito, no me estás grande sino un poquito para el incendio sí, un poquito un protocolo simpático agradable en casa cuando tienes tiempo y tal pero claro no, la garganta hay muchas otras cosas vamos a ver este fabricante y a ellos como lo hacen una maravilla y yo trabajé en la fábrica de cigarrillos real, trabajé en la fábrica de Medellín cuando era joven este fue testigo de todo lo que echaban ahí claro, claro claro eso era la Phyllis Morris trabajé en la fábrica de cerveza también o sea que tengo experiencia en ese campo o sea yo soy de los pocos que el vicio ha sostenido y que no fuma ni toma licor ninguna de las dos cosas y trabajé en las dos fábricas no, yo te bebo de los pocos pero... y viví la experiencia de que mi esposa tomaba mucho licor y el daño que eso ha sido y viví la experiencia de que mi esposa fumaba mucho cigarrillo y viví el daño que eso ha sido ¿murió? sí, lo sé o sea que tengo la experiencia personal de los efectos de eso dejadme fumar, ¿qué más? bueno, con mi madre y no sé qué ay, pero hay una cosa yo, ¿qué con mi madre? por mi parte resistencia a a el buen rollo a la armonía a falta de paciencia intolerancia falta de paciencia muy intolerante tú con ella ella contigo bueno, creo que ha sido mutuo durante el tiempo pero ahora más yo que tengo la conciencia ¿cómo se llama? Lali Lati L-A-L-I 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 enfado mucho me enfado cambiamos eso yo creo que toda la vida cambiamos ese enfado cambiamos eso si se puede o temo me enfado mucho he estado sintiendo hasta hace poco un rechazo muy fuerte hacia mi hermana siento rechazo hacia mi hermana mi sobrino un mento que voy apenas en rey rechazo hacia hacia mi hermana ¿cómo se llama? Patricia bueno, la llamamos Gracia gracias hacia mi sobrino como consecuencia sobrino y el marido ha sido hemos hecho un paquete un paquete hemos hecho un paquete el sobrino se llama Enzio Enzio eso es con Z sí E-N-Z-O y mi cuñada y mi cuñado Filipe 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 el francés eso es con PH o F creo que es PH Filipe termina en P sí bueno cinco mucho llanto con respecto a mi pareja mi compañera mi marido a mi pareja apenas voy en mi pareja ¿cómo se llama? Juan 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 Juanón porque es Juan grande Juanón Juan no bueno ¿tienen hijos? ¿cuánto llevas con Juanón? ¿10 años? por ahí muchas mañanas me despierto con el sentimiento de mujer como ignorada abandonada a veces despierto y entro en un llanto profundo que va desde la razón no no y así llevo unos cuantos años que me da de vez en cuando y empieza ahí empieza ahí ¿tienes más hermanos además de tu hermana? tengo una hermana por parte del padre media media ¿y la relación? bien sí bueno distante porque no tenemos mucho contacto pero pero mejor que con tu hermana con mi hermana siempre fuimos una carne y era una pasión lo que teníamos la una por la otra de hecho ella la siente hacia mí me ha llegado a decir que me quiere más que a su hijo yo creo que es a raíz de que se casó y se enamoró del marido y ya hubo ahí y no sé yo luego ha habido una separación de muchos años de unos años y cuando he vuelto yo ya era otra cosa la relación ya la he vivido de otra manera y se me ha ido de otra manera bueno ¿qué más? vale ¿qué más? siempre me he sentido como que no pertenezco a este mundo es decir me ha costado empatizar con las cosas de la vida me cuesta tener criterios me cuesta vermente la gente y compartir no sé soy muy individualista necesitamos cambiar eso porque usted va para terapeuta entonces necesitamos cambiar eso me cuesta relacionarme con la gente eso lo vamos a modificar me cuesta interesarme por lo que hablan por la... no es como que no va conmigo ¿no? he interesarme hay que cambiarlo porque usted la tendencia es que se convierta en terapeuta tiene tú aquí va un remedio para eso aquí aquí donde dice remedios hay una carpeta que llama remedios ahí la vas a encontrar adentro y ahí puede que no esté aquí en el título no sé si lo puse pero adentro hay una carpeta que llama remedios autismo cirujano sino que aquí en el contenido pues en esto no lo puse no vaya como la pena para poner porque estaba en un cortico espacio tinitus sin embargo ahora miramos de aquí digamos un tinitus de ayer tinitus una persona ya que tenía tinitus resulta que se originó cuando murió su pareja y ella resolvió en ese instante no escuchar algo porque él se suicidó y entonces venía y trataba de tener comunicación con ella y en una de esas sensación de presencia ella tomó la determinación de no escucharlo y preciso en ese momento comenzó los títulos les confiamos en que haya sanado porque ayer hubo perdón 10 me siento como si fuera superior a todo el mundo como si la gente me tuviera que tapar como una reina ¿cómo? yo no sé superior a todo el mundo ahora la bajamos de esa nube eso es como si la gente me tuviese que tratar como una reina listo ahora aparecen más cosas porque como tú no te privas no pierdes la conciencia simplemente es un estado de relajación donde yo te voy llevando para dejarte esos mensajes subliminales entonces tú te puedes acordar de cosas incluso el otro día me pasó algo chistoso porque hice toda esta lista y más larga y cuando ya la paciente está en relajación pues eso no fue aquí fue medellín resulta que su inconsciente la llevó por puntos completamente distintos a los que habíamos escrito nada de lo escrito entonces yo decía vea lo que es el consciente y vea lo que es el subconsciente exactamente entonces Yolanda cierra los ojos hay una cosa que me ha venido a la cabeza y es que me cuesta sentir desde el corazón entonces cierra los ojos aplaja los brazos todo el cuerpo que estés cómoda relajada como si fueras una muñeca de trapo en alicante ¿cómo será la muñeca de trapo en alicante? ya la voy a estar pensando ¡qué horror! ¡ay, ay, ay! pobrecita entonces antes de la hipnosis vamos a hacer un ejercicio de respiración para aumentar el caudal de aire en tus pulmones ya sabes cómo cinco veces yo te lo voy a indicar es mi nacimiento es el momento de mi nacimiento estoy en el momento de mi nacimiento y nada más nacerme me pegan nada más nacerme me pegan ¿por qué no estoy llorando? ¿por qué no estoy llorando? o ignorantes que al nacer te pega incluso algunas veces es posible que te pongan boca abajo puede ocurrir pero es ignorancia en cambio cuando ya las personas están grandes al llegar a un sitio lo reciben con aplausos o lo reciben con abrazos y aquí que es todo lo contrario que es cuando la bebé más necesita cariño apoyo porque la están sacando de su medio seguro a algo completamente desconocido la reciben con una palmada perdona a esos ignorantes que no saben lo que hacen entonces entrégame ese sentimiento yo me lo llevo me dices cuando lo retiro vámonos 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 fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre coloca algo lindo para la bebé algo agradable cuando abre los ojos por ejemplo y por primera vez ve la luz los paisajes el mar el vuelo de las aves el cielo azul las nubes las palmeras meciendo sus penachos con el viento ¿qué colocaste? un abrazo eso ahora con eso en tu corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te afectó en la escuela había un grupo de compañeros que me cogieron manía y me regalaron una caja donde habían metido una una caca seca y bueno pues eso es lo que me ha venido mira vamos a responderles diles que tú no recibes sobrados de su comida sí y ya con eso les tapas la boca así de simple y devuélvele la caja a ver qué cara van a poner los aborígenes australianos tienen algo que llama boomerang boomerang lo lanzan y eso se regresa pues esa caca se les va a regresar yo no como sobrados de lo que ustedes previamente han masticado gracias y se quedan de una pieza y espero a ver qué cara ponen cuando tú les digas eso ya va ya mira que simple ahora con ese amor que crece y crece en vuestro corazón ve profunda a otro momento que te haya afectado la vez que le di una patada a una niña en el estómago y me sentí muy mal te perdonas por ser aprendiz de karate por creer que era cinturón negro los grandes hacen eso le dan patadas al otro pero como lo llaman deporte entonces ya está permitido solo que en este momento no era una ajusta deportiva te perdonas por haber dado la patada en el momento inoportuno entonces perdónate por eso cuando seas grande si quieres te matriculas en un curso de karate y lo haces pero por ahora perdónate porque no era el momento me dices cuando retiro ese sentimiento vámonos 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 fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre coloca algo lindo algo bonito puede ser el mar que tanto te gusta le puedes colocar una arena blanca en la playa unos delfines jugando junto a la orilla palmeras o puedes colocar esa muñeca que tuviste cuando niña ¿qué colocaste? una esfera y ahora con eso en tu corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado un saludo ¿Qué está sucediendo? Estoy en casa de mi padre, recién separado. Y vivo una contradicción, porque en casa de mi padre vivo la abundancia y en casa de mi madre vivo la escasez, en el sentir sobre todo, y me crea un choque de sentimientos. Mira, tú sabes que un día normal consta de dos fases. La fase nocturna, oscura, mucho silencio, las aves están en sus nidos durmiendo, hace frío, hay estrellas y luna, y de una fase diurna, donde las aves salen glamorosas a buscar el alimento, trinan por los árboles, vuelan por encima de las montañas, los conejos corren contentos, se siente el agua del arroyo, el murmullo de la cascada, sopla la brisa, las mariposas vuelan de flor en flor, es otro panorama completamente distinto. Pero tomamos lo bueno de lo uno y de lo otro, disfrutamos esa luna llena de octubre, disfrutamos ese cielo lleno de estrellas, disfrutamos la paz y el silencio, pero lo mucho empalaga y cuando llegue el amanecer y el nuevo día también lo disfrutamos. Igual aquí, el que haya abundancia en un extremo y escasez en el otro, te permite comparar y disfrutarlo uno y disfrutarlo otro. Hay gente que no valora lo que tiene y lo derrocha, porque como nunca ha tenido escasez, lo dilapida. Eso se presenta generalmente con las herencias. Como nada les costó, lo que nada nos cuesta, volvamos a la fiesta. Pues toma lo bueno de lo malo. Y entiende por qué tu mamá está en la escasez y entiende por qué tu padre está en la abundancia. Y considera que una afortunada que puedes ir a esos dos extremos. ¿Cuántas personas hay que tienen que dormir debajo de un puente cubiertos con cartones? Que anoche no pudieron cenar y mañana el desayuno es incierto, porque tienen que madrugar a pedir limón a la. Ellos solo ven la escasez. ¿Y cuántas personas hay en un castillo rodados de sirvientes que no saben lo que es la pobreza? Y son vanidosos, petulantes. ¿Tú eres afortunada? Entonces, ¿me entregas los sentimientos negativos que te haya producido y yo me los llevo? Retirémoslos. Vámonos, 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 vámonos. Y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, agradables. Y ahora con ese amor que crece cada vez más en ese corazón, ven profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Al momento en que discutimos mi hermana y yo por primera vez, y nos crea, a mí me crea un resquebrajo interior, ¿no? Porque entiendo que en ese momento ella está eligiendo a su pareja y está creando a raíz de esa elección una separación entre las dos. entiendo que no es capaz de defender lo que también es importante y siempre ha sido importante, que es nuestra relación con hermanas tan unidas. simplemente pues sigue su camino y decide con su pareja. y yo pues siento que me tengo que separar, que tengo que dejar espacio por un malentendido. Déjame hablar un momento con gracia. Permítele que se exprese a través de tu mente. Contaré de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Gracia, me das tu versión de los hechos. Estoy muy enamorada y no me atrevo a enfrentarme a mi pareja. Me da miedo de defender lo que siento por mi hermana también. Acabas de decir una palabra maravillosa, mágica. Lo que siento por mi hermana también. Ya, con eso dijiste todo. Lo que siento. Déjame hablar un momento con tu hermana. Yolanda, en ningún momento gracia ha dejado de sentir por ti. Hubo un malentendido. Y la del malentendido fuiste tú. ¿Te perdonas por haber malentendido? El amor es algo mágico. Es algo que entre más se da, más se multiplica. No es que porque uno permite que al corazón entra otra persona, entonces tiene que desocupar y retirar de allí a la que había antes. ¿No? Eso es mágico. Eso es mágico. Entre más personas va integrando al amor, no sabemos de dónde saca el corazón espacio. Pero más se crece. Es mágico. Es mágico. Y ahora con ese renacer de ese amor otra vez hacia gracia, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Muchas gracias. no me viene maravilloso entonces busca a ver si encuentras allí en algún rincón de tu mente de tu corazón enfadas es la única que encuentro un enfado y le va a rezar es la historia más divertida de mi vida bueno la vez que mi padre si me coge me mata ay que bueno estuvo muy bien que sucedió pues mi padre se había ido hace poco de casa se había separado de mi madre y yo estaba en su oficina tenía una empresa y yo estaba en su oficina y me estaba reclamando unos discos de casa de mi casa habían quedado en la casa y y yo pues le dije sí, vale pero te los traigo la próxima vez que venga y él se puso cabezón y quería que fuese en ese momento y yo me puse más cabezón aún le dije que no, que no que eso no tenía sentido que no es que no le fuera no lo veía yo tan importante bueno pues se puso caliente la cosa y yo me empecé a poner nerviosa y en aquella época ya empezaba a tontear con el tabaco y me saqué un cigarrillo y ahí empezó la bronca y ya como se puso caliente la cosa y empecé a tener miedo salir de la oficina porque había gente fuera trabajando y bueno pues ya se empezó a remontar se empezó a remontar y ya por fin acabé cogiendo la llave del coche que hacía poco me había me había dado me había regalado y bueno pues se las tiré y acabé mandándole a la mierda y claro ya cuando le dije te vas a la mierda tú y todo lo que te rodea y le tiré las llaves cuando le vi la cara dije Dios mío ponte a correr que te mata pero es que fue muy gracioso porque empecé a correr que me ponía de miedo y me metí en la nave de al lado y entré en la oficina pidiendo socorro y empecé socorro que me matan y mi padre entra detrás y empezamos a correr alrededor de la mesa y las personas nos miraban y me dijeron que pasa aquí cójalo que me matan y bueno pues la verdad que tuve suerte porque le dio un amago de infarto y se quedó tranquilo y bueno ahí pues cuando yo claro reaccioné y empecé a decir llame que llame a la nueva ambulancia y yo estaba en un ataque de nervios y muerta de miedo hasta tal punto que el gerente de la empresa me metió en la sala de juntas y me encerró para que no pudiera entrar mi padre por si se recuperaba bueno tuve mucho miedo porque sabía ciertamente que si me cogía me mataba de una parita eso lo sabía seguro por eso empecé a correr y bueno por otro lado pues se convirtió en la historia más divertida de mi vida que parecía dibujo el animal ¿y en qué pararon los discos? ¿se los trajiste? pues creo que al final no se los llevé después de todo o quizás y ya ni los recuerdo ay pero es que en aquel momento si tuve miedo cuando le di la cara dije uff mi vida corre peligro y bueno claro yo lo cuento así pero en aquel momento entre un ataque de nervios y bueno entonces cambiamos los enfados por esa risa que te dio sí claro cambiémoslos todos no hay ninguno ninguno a ver yo me llevo todos los enfados adelante vámonos todos los enfados vámonos 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 fuera ahora donde estaban los enfados coloca carcajadas risas buen amor y buen amor ahora que estás llena de buen humor de buen amor ahora que ya entendiste que lo de gracia era un malentendido retiramos también lo de tu sobrino sí claro todo, todo coloca todo eso en mi mano y yo me lo llevo vámonos vámonos fuera ahora coloca mucho amor en todos esos espacios y con ese amor que crece crece en ese corazón ve profunda a ese momento en que tenía la sensación de ser una mujer abandonada es que no la siento como mía la sensación yo la siento pero tengo la sensación de que no es mía ok entonces vamos a esa vida o vamos a esa conexión con ese espíritu contaré una 5 y te dejas ir profunda a ver a donde te lleva no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu 2 otra época otro lugar otra gente 3 o extraterrestre 4 ubícala 5 2 2 3 4 4 5 Amén. ¿Qué estás imaginando? Por un lado es como blanco todo y por otro lado me vienen imágenes de un prado. De un prado verde, pero así, imágenes intermitentes. Ajá. Ajá. Lo veo como lejano. Como una parte de una imagen. Ajá. Ajá. ¿Y ese blanco te agrada? Sí. ¿Sientes que eres de ahí? Podría ser. Ajá. ¿Tienes que ir de esa dimensión blanca a esa zona de prado? ¿Esa tierra? ¿Vas a alguna misión? ¿Qué sientes que eres allí? Ajá. ¿Vienes de otro lado? Me siento como una energía. Soy como una energía. ¿Y vienes a una misión en la tierra? Es como si estuviera observando. ¿Estás observando? ¿Desde esa dimensión? ¿Desde esa dimensión? ¿Desde esa dimensión? Es casi como si estuviese en una especie de nave. Ajá. ¿Una nave? ¿Observa cómo es la nave y me lo dices? Tengo como si hubiese delante un tablero con muchos teclados, muchas teclas. Ajá. ¿Y la nave se comanda automáticamente o tú tienes que hacer operaciones manuales? Yo no hago nada, está el teclado. No hago nada. ¿La nave emite algún sonido? No. ¿La luz que supongo ilumina la nave proviene de dónde? Es como una luz ambiental. Ajá. En torno al... El techo es como ovalado. Ajá. Y es como una luz que sale desde... No es directa. No es directa, no tiene un foco. No. ¿La luz tiene algún color? Blanca. Ajá. Ajá. ¿Ustedes cómo son? ¿La forma física? Altos. Altos. Me veo como un ser alto. Un ser alto. Un ser alto. Un hombre. Un hombre. Muy bien. Muy orgullo. Rubio. ¿Vas bien? Rubio. rubio vuestros ojos que supongo tienen son como los nuestros o distintos parecidos pero no iguales parecidos ustedes utilizan algún tipo de vestido algo que los cubra el material de que está hecho se parece a algún material de la tierra no exactamente sí pero no es un tejido puramente como de algodón tampoco sintético es como un tejido especial y la consistencia al tacto como es es suave es áspero es frío es tibio sí suave suave por dentro más áspero por fuera ajá tiene algún color sí gris plateado ajá guantes guantes no 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 sus dedos son como los nuestros un poco más largos qué cantidad qué cantidad de dedos tiene en la mano como nosotros como nosotros creo que como nosotros cinco dedos también más o menos ok ustedes se alimentan de algo comen como mucho ingerimos líquido comida el líquido que ingieren es agua como nosotros es diferente es verde un líquido verde vegetal diría que es como un batido ajá en la nave generalmente van cuantos estoy yo solo de qué planeta vienes o de qué galaxia no sé me vienen nombres pero no sé si si son míos o de lo que he escuchado dilos pléyades ajá primero que me ha venido es orión orión pléyades no lo sé creo que pléyades ¿ustedes utilizan algún nombre algún sonido que los identifique y de ser así ¿cuál es el vuestro? crón crón muy bien es el nombre ok crón ¿ustedes tienen emociones? sí ¿ustedes tienen algún don diferente a los nuestros? sí ¿ustedes se enferman? las sensaciones más que enfermar es bajar bajar de vibración bajan de vibración una bajada de vibración ajá que es como me encuentro ahora mismo maravilloso o sea que ahora te encuentras bajo de vibración y me produce estar fuera de lo que podría ser mi estado óptimo ok en esos casos ustedes ¿qué hacen para recuperar la vibración? de hecho estoy como aislado en la nave como si fuera una especie de destierro ajá no me siento bien ahí no interesante Kron ¿qué fue lo que hiciste mal? creo que no quise obedecer no quise obedecer me moví por una energía más baja de la que normalmente ok por eso estoy conectado con una emoción ajá estoy escribiendo porque eso está interesante Kron para nuestro conocimiento tengo curiosidad de saber ¿cómo evolucionó tu emoción? quiero saber si ya lograste salir de esa baja vibración adelántate en el futuro y me lo dices cuando ese periodo de destierro termina ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿esto tiene que ver con la vida material de Yolanda? ¿forma parte de ese destierro? puede que sí o sea voy a conjeturar voy a especular si Yolanda logra subir las vibraciones eso hace que también la subas tú perfecto entonces quiero hablarle a Yolanda como Yolanda Yolanda necesitamos como sea subir tus vibraciones porque al subirlas como Yolanda las subes como Kron y puedes retornar a tu dimensión a tu planeta lo hacemos me entregas todas las bajas vibraciones de tu corazón yo me las llevo pues colócalas coloca allí la ira los resentimientos los miedos las culpas los complejos todo lo que sea baja vibración yo me lo llevo mi mano espiritual en este momento es como un gran imán de esas bajas vibraciones vámonos 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 fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre coloca emociones coloca sentimientos positivos coloca amor desde lo profundo del corazón coloca alegría felicidad agradecimiento paz armonía interior felicidad optimismo positivismo mucha buena vibra como dicen los jóvenes o y y y y y ¿cómo vas? super, de maravilla ahora ya puedes sentir desde el corazón desde lo profundo del corazón es una sensación rara, como nueva porque hacía mucho no ocurría y estás sintiendo unas sensaciones nuevas que recorren todo tu ser desde la cabeza hasta los pies es una buena vibra, una buena energía que te llena te envuelve, te protege ahora ya entiendes porque antes tenías la sensación de que tú eras diferente al resto del mundo ahora que ya lo sabes puedes colocar humildad ahora déjame otra vez con Crohn Crohn, ¿estás sintiendo ya subir tu vibración? entonces te voy a pedir un favor yo pienso que tú puedes retirar el tinnitus los sonidos el pitido de los oídos de Yolanda lo puedes hacer esto retiramos cambia esos sonidos por algo agradable puede ser el murmullo del agua en el arroyo el sonido de las olas en el mar el canto de los pájaros en el bosque la música en el cancionero el susurro del viento al pasar por el follaje de los árboles o el silencio de la noche a veces cuando al pasar por el sol Yolanda, ¿cómo te sientes? Más sentida. Kron, ¿cómo te sientes? No me siento tan invadida por la emoción. Ajá. Por la vibración de la emoción. ¿Consideras entonces que puedo ya continuar el proceso con Yolanda? Entonces que la paz del universo guíe tu curso. Vete en paz. Ahora Yolanda, vamos a esa playa que tanto te gusta. Disfrútala. Y te voy a hacer allí una pregunta. ¿Allí que sientes el aire puro, fresco, que viene del mar? ¿Qué sientes como el oxígeno vibra en tus pulmones? ¿Respirarías el humo que está saliendo de la chimenea de una fábrica? No, ni loca, ni tonta que estuvieras. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles. Miniatura. De bolsillo. Las llaman cigarrillos. Igual que la chimenea grande, estas chimeneas portátiles, pequeñas, de bolsillo, también expelen humo por un extremo. Igual. ¿Que es más poquito? Sí, pero es humo. ¿Que estas chimeneas son pequeñas? Sí, pero son chimeneas. Igual que la chimenea grande, estas chimeneas pequeñas también queman adentro una basura para poder producir el humo. Pues te voy a explicar qué es lo que queman. Tabaco. Y te voy a explicar de dónde lo traen. En el campo van cultivando esas plantas de tabaco. Y un campesino va recolectando las hojas. Y va haciendo un arrume con ellas, esperando que llegue alguien en un camión a llevárselas para la picadora. Pero las ratas. Tú sabes que las ratas están en todas partes. ¿Dónde no hay? Pues se meten por entre las hojas del tabaco y hacen la ratonera. Y el ratón y la rata hacen sus picatías sexuales. Nacen ratoncitos. Algunos no se alcanzan a criar, mueren allí. Y se van pudriendo. Le salen gusanos. Su pelambre o su pelaje se va cayendo y queda revuelto con las hojas del tabaco. Huelen feo, podrido. La rata también es femenina y tiene periodo. La regla. Y derrama todo eso así en sin mal en la sobate del tabaco. Las cucarachas. ¿Dónde no hay cucarachas? Por todas partes. Pues cuando sienten ese olor a ratón muerto, a caca, a popó de rata, vienen a mirar y a comer. Pues resulta que la cucaracha y el cucaracho hacen sus cucarachadas y nacen cucarachitas. Cuando la cucaracha está preñada en embarazo, pone unos huevos y los pega debajo de las hojas del tabaco. Pues a veces el campesino, para compactar ese arrume de hojas, salta, brinca, bota encima de las hojas. Pues resulta que esos huevos, algunos, se estripan y eso haga de cuenta creme dientes. Quedan las hojas de tabaco. En cierto momento llega el camionero, en un camión, a llevarse eso. Pero él tiene sus necesidades fisiológicas. Y apresurado corre a esconderse detrás de la arrume de hojas de tabaco. Y allí la hace. Eso salió hasta con silbido. Una plasta fétida. Bueno, ¿y con qué se limpia? Si usted sabe que allí no hay papel higiénico. ¿Con qué cree que lo hizo? Con una de tabaco. Él buscó alguna que estuviera grande y que no fuera muy arrugada porque él es sensible del culo. Si no, él tenía que buscar lo más suave posible. Y se limpió. ¿Y a dónde crees que la lanzó? A la arrume. Él sabe que se va a llevar eso para la picadora. Se ha llevado eso para la picadora. Allá lo picaron en trocitos muy pequeños. Y lo venden en unas bolsas para que la gente prepare sus cigarrillos. Pues yo tengo un aquí. Lo voy a encender para que recordemos a qué huele toda esa oportunidad. Ya lo voy a encender. Pero no te vayas a vomitar, te aguantas. Aquí no podemos hacer eso. Ya lo estoy encendiendo. Ahora sí, huele. Popo de rata, orines de ratón, excrementos del camionero. ¿Cómo te parece? Vómito de ratón enfermo, porque ellos también se enferman. Huevos de cucarachas tripados. ¿Cómo te parece? ¿Te gusta? No, ni riesgos. No te vayas a vomitar. Espérate, yo apago eso. Ya lo voy a apagar. Y ya soplo ese olor para que no se quede aquí. Ya me lo llevo. ¡Qué descanso! Vuelve otra vez a esa playa que te gusta. Disfrute el aroma del mar. El aire fresco del campo. Siéntelo. Porque ya eres libre. Ya tomaste la decisión que no más esa porquería. Libre. Libre para disfrutar tu dinero. Libre para sentir el aroma de las flores, el sabor de las comidas. Libre. Ya no lo necesitas. Libre. No más porquerías. No más excremento de camionero. Popo de rata. Huevos estripados de cucaracha. Libre. Ahora que eres libre. Ahora que sientes que amas desde lo profundo de tu corazón. Ahora que has reído gozado. ¿Consideras que estás preparada para regresar a disfrutar de todo eso el resto de tu vida? Entonces, campeona, disfruta esa playa. Siéntela. Mientras lo haces, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número irás regresando lentamente al presente. Al lugar en el que estamos. A tu cuerpo. Y esta noche. Cada noche cuando te acuestes. Pongas la cabeza en la madre y cierres los ojos. Dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Uno. Ahora que estás llena de felicidad, llena de alegría, llena de amor. Ya no necesitas el llanto que estaba relacionado con Juanón. ¿Lo retiramos? Ya no hace falta. Yo me lo llevo. Ahora que me va a colocar ahí en reemplazo de ese llanto. Mucha risa. Mucha risa, bastante. Como la que te dio cuando te estaba persiguiendo tu padre alrededor de esa mesa. Esa. A que te cojo ratón, te decía. Y tú le contestabas a que no, gato, bustero. Ratón, este sí que era león. Dos. Sigue regresando. Te sientes liviana, liviana. Como si fueras una pluma de alicante. Tres. Continúa regresando. Te sientes llena, rebosada de amor. Un amor que te cubre, te protege. Cuatro. Preparada, que va a despertar la mujer más feliz de toda España. Preparada. Cinco, despierta. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Aquí te tengo un encanto. Ay, qué bonito que eres. Estoy encantada de verte contigo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. La pregunta que hacemos siempre al final de cada video, ya tú la sabes porque has visto muchos. Sí. ¿Permites compartir la experiencia? Entonces voy a dar mis datos. Gracias. 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 ¡Gracias!